Niña No me llores no, no me llores no, porque si lloras me muero En cambio si tu me cantas yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tu me cantas yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tu me cantas yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tu me cantas yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tu me cantas yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tu me cantas yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tu me cantas yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tu me cantas yo siempre vivo y nunca muero Canta son es itzmeños mamá, música que no muere Si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde Canta son es itzmeños mamá, música que no muere No me llores no, no me llores no, porque si lloras me muero En cambio si tu me cantas yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tu me cantas yo siempre vivo y nunca muero Y nunca, nunca muero